No he venido a pedirte perdón No me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me abierto un halcón Tú bien sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que no es nuestro amor No hagas caso si quieres cantar O una noche te doy celebrar Es que ando, cantando te engrata Y borracho no supe ni a cuál Si borracho te vengo a buscar Aunque toque, no me abrace la puerta No te importe si me oyes cantar O amanezco aquí en Cuba a cantar Yo no soy como aquel que se va Él se va, pero pronto regresa Bien, me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho me encuentras por ahí No será porque yo lo he querido Puede ser que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Si borracho te vengo a buscar Aunque siento que no me abran la puerta No te importa si me oyes cantar O amanezco aquí en Cuba a cantar No te importa si me oyes No te importa si me oyes arrogant ¡Gracias!